Es la calidad de producciones musicales que... Nos terminemos ya, nos te paremos mejor... Dime pues que... Que no tienes mejor que yo... Yo estoy cansada de amenaces... Mejor terminemos ya... Nos te paremos mejor... Que no tienes mejor que yo amor... Tu hermana es mejor que tú... Más bonita baila... Más bonita goza... Añañao... Dime pues que... Que no tienes mejor que yo... Ya te dije que es tu hermana... Yo estoy cansada de amenazas... Mejor terminemos ya... Nos te paremos mejor... Dime pues que... Que no tienes mejor que yo... Yo estoy cansada de amenaces... Mejor terminemos ya... Nos te paremos mejor... Que jugador... Que jugador... Me ha resultado... Tan vanidosos... En el amor... Cuando se trata... De una jarana... Vienes conmigo... A vacilar... Yo jugador... Yo jugador... Yo respetando... ¿Qué es la vida? Si un amor se va, viene a dos tambores Esto que dice el simbúrano carvallano, los días sí Vienen por dos enas, amores de sobra Venga, venga, mi hermanita, Alicia Carvallano Los pico nano, los pico nana, pues Un saludo porque hay un lugar a mi abuelita Te adoramos feliz, así con ganas Un grita más, un grita más ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Gracias!